Hola amigos, aquí estoy otra vez con la serie de videotutoriales dedicados al programa de edición digital Darktable de fotografía digital en soporte Linux. Estamos en Ubuntu, en una distro Ubuntu y estamos probando este programa, ya casi estamos terminando. Nos quedan solo un par de módulos, un par de grupos de plugins en el módulo de cuarto oscuro. Pero, bueno, una de las cosas que quería comentaros al empezar este capítulo es que, bueno, después de dos pruebas con dos vídeos anteriores con KD en Live, este programa de edición no lineal de vídeo, he decidido volver a pasarme a CineLerra, que al final, como os digo, en uno de los posts de unae25.blogspot.com, pues que tiene sus fallos y todo eso, pero al final es un programa bastante fiable y que, bueno, por lo menos ya me encuentro cómodo con él y sé cómo se maneja y sus cosas curiosas y sus peculiaridades, así que, bueno, al final vamos a seguir con CineLerra y seguramente por mucho tiempo, mientras no haya otra posibilidad en el entorno. Vamos a continuar, como os decía, con lo de cuarto oscuro, vamos a meternos en cuarto oscuro, grupo corregir, perdón, y vamos a jugar con los plugins de este grupo. Como veis en la mesa de luz tengo seleccionadas varias fotografías, como siempre de las mías, os pido disculpas, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver hoy en este grupo corregir del módulo cuarto oscuro son algunos plugins que, bueno, son bastante interesantes y que, por encima de todo, son de los que exigen bastante capacidad de procesamiento por parte del equipo. Así que, bueno, espero que esta grabación salga bien y que todo funcione como es debido, pero vamos a andar justitos, justitos, y eso que tengo bastante máquina, así que ya sabéis que estos son de los exigentes. En el grupo corregir, los plugins que contiene este grupo están destinados a labores de detalle técnico de la fotografía final. No están tan orientados a temas artísticos o creativos, sino a corregir y a mejorar la fotografía técnicamente. En ese sentido podría haber más plugins que están incorporados en otras partes, como el, bueno, corregir ángulo, el encuadre, bueno, esa clase de cosas. Los que tenemos aquí básicamente están relacionados con el enfoque, el ruido y ajustes de cámara. Así que vamos a ir a verlos poco a poco y de uno en uno. El primer plugin que tenemos aquí es enfoque. Generalmente lo vais a encontrar, yo no en esta ocasión porque lo tengo desactivado, lo vais a encontrar activado por defecto. Esta marquita blanca en este botón, como ya sabéis, va a estar marcado nada más abrir la fotografía. Darte y volace a esto por una razón bastante sencilla, y es que, bueno, una cuestión técnica de hardware, de las propias cámaras fotográficas, que contienen varios filtros en su interior, hace que las fotografías tomadas con cámaras digitales estén todas de una manera u otra desenfocadas. Este es un problema técnico que está siendo denunciado desde hace bastante tiempo por los fotógrafos profesionales que reclaman que se eliminen esos filtros, que en definitiva solo se ocupan de detalles sin importancia, porque se ganaría bastante si se eliminasen, porque el enfoque es una de las partes más importantes de una buena fotografía. Una fotografía bien enfocada es una fotografía más realista, y a poco en que sepamos de psicología o de captación de la realidad por parte de los ojos, sabremos que una imagen enfocada es más atractiva para el que la ve. Así que una fotografía bien enfocada al final siempre va a ser más bonita que una desenfocada. Bueno, esto depende mucho, pero ya sabéis a lo que me refiero. Por lo tanto, es uno de los pasos que son fundamentales a la hora de revelar una fotografía el de corregir el enfoque y enfocarlo correctamente. Así que ya sabéis, siempre hacerlo, procurar hacerlo al final, es uno de mis consejos, porque la técnica del enfoque daña bastante la información de la fotografía. Una vez enfocada ya no conviene hacer más cambios porque la información está bastante deteriorada. Así que hacerlo con cuidadito. Otra de las cosas que hay que saber sobre el enfoque es que es todo un arte, es bastante complejo porque depende de muchos factores. No todas las fotografías son iguales, así que no todas las fotografías pueden enfocarse de la misma manera. Hay fotografías que requieren de un tipo de enfoque y fotos que requieren de otro. No es lo mismo el motivo de la fotografía, por ejemplo. Fotografiar un objeto que una persona o un paisaje que un detalle. Así que hay que tener en cuenta esos factores. Además de ello, los plugins de enfoque son bastante complejos en general. Tienen bastantes herramientas incluidas y cada uno de ellos se utiliza de una forma diferente. También influye bastante el tamaño final de la fotografía y el propósito que le demos. Una fotografía que se va a imprimir en un tamaño gigante de un metro va a requerir más enfoque que una fotografía de tamaño medio o tamaño pequeño. Así que también influye, por ejemplo, los píxeles por pulgada, la densidad de píxeles, la resolución de la fotografía. Todo este tipo de cosas combinadas hacen que el enfoque sea un arte complejo y que haya que llevarlo con cuidado y con bastante atención. Lo que proporciona Darktable por defecto es un enfoque intermedio, aquí lo veis, que para una situación estándar puede servir. No obstante, siempre es recomendable hacer un enfoque manual vosotros mismos para hacer los detalles de la mejor manera que sea posible. Ya veis el plugin de enfoque que tenemos aquí. Los que estéis abezados de utilizar el Photoshop, pues os sonarán estos nombres, radio, cantidad y umbral, que son los tres deslizadores que tenemos en Darktable. Os explico más o menos cómo funciona. El radio, aunque aquí la viñeta esta que sale pone extensión espacial del gaussiano, este es un término técnico que no aporta nada, el radio vendría a ser la extensión que ocupa el enfoque. Os voy a explicar cómo funciona el enfoque en los programas de revelado para que lo comprendáis. En realidad un programa de revelado no puede enfocar una fotografía. El enfoque se da con la cámara y regulando bien y enfocando correctamente. Esta nitidez que proporciona el enfoque la consigue el software mediante una ilusión óptica, que es la de incrementar el contraste en las áreas que tengan detalle. Los software detectan el detalle de la fotografía e incrementan el contraste o el microcontraste en esas áreas. Aquí en el ejemplo que vemos, esta piña, vemos que el fondo está desenfocado, pero el frente de la fotografía tiene estas rugosidades propias de la madera. Esto es lo que detecta el software y el contraste que se produce entre las líneas negras y los bordes más claros es lo que incrementa, proporcionando una sensación de nitidez que no es real, sino que se monta en nuestro propio cerebro a la hora de interpretar la fotografía. No obstante, pasa desapercibido, un enfoque bien hecho no se debería notar y eso es una de las cosas importantes que debéis saber también. Bien, el radio, como os iba diciendo, marca la distancia de aplicación de ese enfoque con respecto a los detalles, a mayor radio, mayor aplicación de ese incremento del contraste local. La cantidad es la cantidad, es el grado de enfoque de contraste que vamos a aplicar en la fotografía. Y el umbral es el, ¿cómo explicarlo? La aplicación de ese microcontraste por parecido cromático. El programa detecta las zonas que son parecidas de color y aplica ese incremento de contraste de forma igual en todas las áreas que encuentra similares. Vamos a ir explicándolo con el funcionamiento real. En el enfoque normal empezaremos por la cantidad, el programa por defecto trae 0,5, es una forma buena de empezar, y para fotografías de tamaño pequeño-medio, hasta 40 centímetros más o menos, pues podríamos jugar entre 0,5 y 1. A partir de ahí, el enfoque podría ser demasiado, y lo cierto es que, bueno, esto sería correcto para una fotografía de gran formato, de gran tamaño. Así que, entre 0,5 y 1 aproximadamente. El radio empieza con un estándar de 2, ¿vale? Y se puede aumentar hasta un grado de 8, ¿vale? Que sería también, pues, una burrada, ¿vale? Aunque la teoría dice que podemos aplicar el radio que queramos hasta que encontremos halos, y entonces no llegar a ese límite de encontrar halos. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona lo de los halos con un ejemplo. Vamos a aumentarlo al máximo, radio y cantidad, y aquí lo veis. Estas líneas blancas que aparecen por aquí tan extrañas, estos negros tan pronunciados que sombrean los bordes de la fotografía, pues serían halos. ¿Vale? Así que vamos a resetear. Ya veis la diferencia tremenda de una fotografía sin enfocar a una fotografía enfocada. Quizá no lo veáis muy claro en el vídeo, pero desde aquí se ve perfectamente como las áreas cambian inmediatamente. El umbral funciona como un porcentaje. Tenemos un 0,5 y se puede elevar hasta un 100, ¿vale? Si lo ponemos en el 0, ¿vale? Este funciona al revés que los demás. Si lo ponemos en el 0, el programa entiende que todos los píxeles de la fotografía se verán afectados por el enfoque. Vamos a ver lo que ocurre en una zona desenfocada, aumentando la cantidad también y aumentando el radio. Vais a ver que aparece ruido, ¿vale? Este granulado cromático en las zonas planas sin detalle de la fotografía es el ruido digital. Si subimos el umbral a 100, ¿vale? Vamos a subirlo hasta el 100, a tope, a tope, a tope. A ver, 100, ahí está. Vamos a ver como ese ruido es imperceptible y es que con un grado 100 obviamente no aplicamos a ningún píxel el efecto de enfoque. Vamos a bajar el umbral a 0 y vemos como se aplica en toda la fotografía y como el enfoque es brutal. ¿Vale? Aunque para algunas fotografías incluso podría servir, pero bueno, no es el propósito de esta, así que lo dejaríamos yo creo que con un estándar y un poquito más. Vamos a subir un poquito el umbral. Yo creo que por ahí, umbral 11 ya es bastante. Podría servir como un enfoque de... bueno, no está mal. Uno de los defectos que tiene este plugin es que, bueno, no podemos... no es demasiado intuitivo y es difícil de utilizar porque no tenemos guías. En Lightroom, por ejemplo, hay un procedimiento muy muy interesante que es, mientras estamos aplicando el enfoque, apretar la tecla Alt y nos aparece una máscara gris que nos indica las zonas de detalle que se van a ver afectadas por el efecto. No tenemos eso en Darktable, es una pena, pero podemos hacer mediante el plugin, un plugin que veremos en el siguiente capítulo, el de paso alto, podemos aplicar un enfoque con máscara y viendo los detalles. Así que, bueno, en realidad el enfoque se puede hacer y aplicar de diversas maneras y esta es una de ellas. Los que estéis más cómodos con esta, porque lo utilicéis en Photoshop, la máscara de enfoque, pues, bueno, es una de las herramientas con las que cuenta. Vamos a desactivarlo y vamos a continuar con los siguientes. El siguiente se llama ecualizador y este es otro de la pequeña colección de plugins Darktable 100%, ¿vale? Bueno, la interfaz ya la conocéis, es el recuadro con tiradores y una onda que podemos manejar tirando los tiradores y triangulitos para mover los tiradores, bueno, ya lo conocéis. Tenemos tres posibilidades, luma, croma y enfoque, ¿vale? Y unas señales, aquí unos cartelitos que ponen tosco, contrastado, fino y suave o ruidoso, ¿vale? Suave, ruidoso, contrastado, suave. Lo mismo por aquí y lo mismo por aquí, ¿vale? Bueno, no, aquí no, en enfoque pone marcado y apagado. ¿Para qué sirve este ecualizador? El ecualizador sirve para trabajar la luminosidad, el ruido, el enfoque y el contraste de forma local mediante un criterio muy especial. Vamos a describirlo con un poco más de detalle. Este plugin funciona de derecha a izquierda y de arriba a abajo, o mejor dicho, bueno, vamos a dejarlo así. De derecha a izquierda y de arriba a abajo. La línea central que se puede mover estaría en una posición equivalente a 1 porque el eje vertical es un factor de multiplicación. Si subimos la línea estamos multiplicando por 2, por 3, por 4, hasta por 5. Y si la bajamos, por menos 1 o dividir, perdón, por menos 2 o dividir por 2, dividir por 3, dividir por 4, por 5, ¿vale? Es un factor de multiplicación. Y la información que recoge de derecha a izquierda es la aplicación de un algoritmo basado en el análisis de frecuencias. Es decir, la zona de la derecha, la que marca como fino, estaría representando las frecuencias bajas de la fotografía. Es decir, las zonas con menos detalle. En esta que vemos aquí, pues la mayor parte de la fotografía tendría poco detalle, poco contraste, ¿vale? Y iríamos subiendo hasta la zona tosca, que es la zona con mucho contraste, con mucho detalle. Pues la zona de la piña y en menor medida la zona de la madera que está enfocada, ¿vale? Esta foto, sobre todo, tendría información por esta zona, ¿vale? Si subimos en el canal Luma o en el panel Luma la onda hacia arriba, estaremos trabajando, vamos a ver un ejemplo, el contraste. ¿Ya veis cómo funciona? Subimos contraste, apagamos contraste. ¿Vale? Contrastado, suave. Si subimos por esta zona, lo haremos de una forma más fina. ¿Vale? Incluso aquí, como estaría trabajando en zona de bajas frecuencias, tocaría partes de la madera, podría incluso trabajarse una especie de enfoque. ¿Vale? Más aún, aunque parezca mentira en esta parte de abajo, ya veis que aquí tenemos el circulito, os acordáis que se puede ampliar y reducir con la rueda. Si bajamos, vemos que aparece otro círculo y es que aquí, en realidad, hay otra onda que se puede manejar, que es la que marca el ruido de la fotografía. Y bajándolo, perdón, subiendo la onda, podemos intentar eliminar el ruido. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, o tendríamos, dos ondas. ¿Vale? Ya veis cómo funciona este plugin, ¿verdad? Subiendo la onda, subimos contraste por diferentes zonas. ¿Vale? ¿Qué decir de este plugin? Pues funciona más o menos como el que vimos el otro día de zonas de color. Este que teníamos aquí, ya veis que la interfaz es muy parecida. Y sirve para el trabajo de este tipo, trabajo local en toda la fotografía. Al trabajar tanto el contraste como el enfoque, como el ruido, como la luminosidad, pues ya veis, es una de estas navajas suizas con la que podemos hacer un montón de cosas. ¿Vale? El único problema que le veo es que es bastante difícil de comprender al principio. Es muy poco intuitivo a diferencia de zonas de color que se entiende bastante fácilmente. Este es diferente. El uso es diferente. Ya veis aquí, estoy trabajando en el canal croma. Aumento la saturación, la bajo. ¿Vale? Por diferentes zonas también. Es difícil de intuir también en qué partes de la fotografía se van a ver afectadas por cada uno de los tiradores. Así que también, bueno, en este sentido es difícil de controlar. Y el último que tenemos aquí, el enfoque. Pues bueno, marcado, podemos subirlo. Y también marcamos diferentes zonas. ¿Vale? Es una herramienta bastante interesante para el enfoque porque ya veis que es muy fino el resultado. ¿Vale? No está nada mal. Mi consejo para empezar con este plugin es utilizar, bueno, los cálculos predeterminados que tiene. Mejorar tosco, enfocar y reducción de ruido. Y a partir de ahí, pues, trabajar adaptándolo. Vamos a enseñaros un ejemplo. Mejorar tosco. Ya veis cómo ha aplicado estas curvas así. Y a partir de aquí podemos empezar a trabajar, ¿vale? Para ir cambiando algún detallito. ¿Vale? Yo creo que es la mejor manera de ir aprendiendo a manejarlo. Pero ya veis qué fino es el cambio que se produce alterando un poquito. Cómo sólo esta sombra por aquí, por esta zona, se ve alterada si muevo este tirador. ¿De acuerdo? Es muy, muy interesante una vez que se aprende a manejar con destreza este plugin. Así que, bueno, es otra de las posibilidades que tenemos aquí y con las que podemos trabajar y conseguir efectos. Ya veis, algunos efectos son espectaculares. Y trabajando con los modos de fusión, pues, se pueden conseguir cosas. El último tirador o deslizador que tenemos aquí, Mix, pues, hace más suave y más fuerte el efecto. Como indica la etiqueta, podemos bajarlo o podemos subirlo hasta un 2. La aplicación sería bestial. ¿Vale? Jugando con las mezclas, pues, podemos conseguir diferentes efectos. Vamos a probar con luz suave. Y tenemos aquí este efecto. Curioso. ¿Vale? Que para, yo que sé, alguna cosa, pues, podría servir. ¿Vale? Ecualizador. Otra de las navajas suizas que tiene Darktable. ¿Vale? ¿Vale?